Vamos a comparte de los videos, sigamos el pariente con Nubo Imperio y que retumbe más zigzo compa pingüino ¡Marquelo irá! Pues solo para compartir mi viejo ¡So! La cachucha personalizada, por supuesto a raíz de la mirada De vaqueta que sea los guaraches y un dieciocho pa' que me emborrache Mucha gente me dice pariente, pero en pan caliente yo le digo palma Puerto Rico, dami las personas, y a Brasil voy a ver a mi Nalgona Les presumo un poquito de mi persona, en mi lenguaje manejo cuatro idiomas Si le quitas uno, restan tres parientes sacos, sabes que aquí estoy al cien Y a veces me ven paseando, el mismo hacer a ti blanco Si es que no traigo el Rolls Royce, me le subo un dacomón Y a mí me gusta el Mercedes M. Kevin que las puede O me voy pa' Mazatlán, el mi rey será pasear Que se traigan a tocar imperio Pariente, cante mi canción Si se puede ¡So! Mi gente siempre ha sido bien leña Yo por ello me jalo la greña Soy derecho a que te lo checo La vida buenas cosas enseñan Y si un día se ocupa de adeveras Ahí traigo mi escuadra, cachas de madera Y a veces me ven paseando, el mismo hacer a ti blanco Si es que no traigo el Rolls Royce, me le subo un dacomón También me gusta el Mercedes M. Kevin que las puede O me voy pa' Mazatlán, el mi rey será pasear Que se traigan a tocar imperio Pariente, cante mi canción Si se puede «N، a lo mejor» Pariente, cante mi canción Y a veces me dice A veces me dice «Copo sí te quieres